Sí, realizamos algunas acciones en el verano que tuvieron más que ver, sobre todo con lo que fue la campaña de concientización vial a través de los medios de comunicación. Ustedes habrán podido ver lo que hemos pasado por Surteber Cable y también por algunas radios de la localidad. Bueno, has tomado conocimiento, has tomado contacto en todo caso con Vialidad, que está haciendo un trabajo, digamos, parecido y paralelo en todo caso. Con el que hemos tomado contacto es con el presidente de la campaña de concientización vial, el señor Julián Brocio, que estuvimos hablando con el tema porque fue a partir de la nota que ustedes pasaron por el canal, que nosotros nos pusimos en conocimiento porque no sabíamos, cuando me comuniqué con el presidente, él me dijo que se había enterado del mismo modo, a través de los medios por un video. que lo que sabía era, lo que manifestó él, era que se había puesto contento en el sentido de que era un reconocimiento que se hacía para la fundación, al reconocer justamente la estrella amarilla como un icono más entre lo que son las señalizaciones viales. Y otra cosa de lo que él nos puso en conocimiento fue de, en su opinión, lo que a él le parecía que la acción que tenía que realizar Vialidad Nacional, le parecía que no tenía tanto que ver con lo que es tomarla como un icono más, sino como realizar lo que le corresponde a este organismo, que es justamente el de mantener las rutas en condiciones para que no se produzcan estos accidentes de tránsito. En realidad lo que hay que apuntar es a que no ocurran más, no a seguir pintando las estrellas justamente. Lo interesante es que no ocurran más por, digamos, las rutas en malas condiciones y que no ocurran más tampoco por las imprudencias. Muchas veces, aparte de la misma campaña que realizamos nosotros, se toma solamente como lo que es la pintura de estrellas. La campaña va mucho más allá de eso. En realidad se pintan las estrellas de los accidentes que ya ocurrieron, lo que lamentablemente siguen ocurriendo. Pero lo que hay que poner más hincapié es en la campaña para prevenir justamente que no ocurran y que en algún momento la pintura de estrellas descienda en cantidad.